y de la construcción de una conciencia ciudadana, acorde con el desarrollo real de un país que aspira al progreso y el bienestar de la mayoría de sus habitantes. El enfrentamiento violento del que habla el viejo líder obrero es inviable en las condiciones actuales. Hoy tenemos que repensar cuáles serán las estrategias y los métodos mediante los cuales una sociedad organizada puede avanzar hacia una verdadera democracia. La democracia no es compatible con los usos y las costumbres del sistema político mexicano. Pareciera que en este país el mayor obstáculo por vencer radica en el seno mismo de las instituciones que dicen gobernarnos. ¿Y cómo enfrentar ese inmenso aparato, ese oro filantrópico de mil cabezas que sólo desea perpetuarse? La respuesta hoy no está en la violencia. La respuesta tendremos que buscarla, perseguirla denodadamente en la construcción de una conciencia ciudadana que convoque a la mayoría. El ejemplo más reciente de lo que se puede lograr en ese sentido es el surgimiento del movimiento Yo Soy 132. ¿Quién hubiera pensado que un puñado de estudiantes de una universidad privada que en el pasado reciente estuvo identificada con el cliché de los niños bien, interesados sólo por cuestiones superfluas, provocarían tal sacudimiento entre los poderes fácticos y la clase política dominante? ¿Y todo esto sin recubrirle ningún acto violento o desmesurado? Oponerse a la violencia no garantiza que estarás a salvo de esta. En Colima lo vivimos el día de que una bandilla de golpeadores detuvo nuestra marcha para no incomodar la visita de su candidato. Afortunadamente, el incidente que pudo haber sido peor si de este lado no hubiésemos respondido a la agresión de los energúmenos, no pasó de ahí gracias a la prudencia de los manifestantes. En suma, tendremos que recurrir a lo que en el pasado determinó la medida del imperio británico en el país de Gandhi, la no violencia como un arma letal contra un régimen oprobioso. En la disyuntiva de participar o ser simples observadores de lo que ocurre, propongo que quienes hayamos decidido actuar lo hagamos sin recurrir a ninguna clase de violencia. La inteligencia, la creatividad, la discusión colectiva de nuevas ideas son ahora nuestras cosas. Buenas noches, quiero yo participar esta noche con la idea, una idea que me pareció genial de sumarse a estas voces que se manifiestan por lo sucedido en Ciudad Juárez. Creo que es una oportunidad para canalizar las expresiones de un sector importante de la sociedad que es sus artistas para manifestarse en torno a lo que sucede en México, en torno a lo que sucede en la entidad. Yo creo que esto tiene un gran valor, es hacer genuina política, entendiendo la política como el arte del entendimiento entre las personas, la manifestación entre los integrantes de su pueblo, libre de cualquier color, partidista y de otros engendros institucionales. Quiero felicitar ampliamente a Cristina y a Marco por esta oportunidad de manifestación. Y ojalá hubiera más instancias donde hubiera un punto de confluencia para poder expresar lo que muchos ya sentimos. Todos de alguna manera percibíamos este dolor. Nos dolía Juárez, como nos duelen tantas cosas en México, pero hacía falta un punto de concentración para poder expresar. Los felicito por crear esta oportunidad. La luna sangra en la noche lo que el sol ciega de día. Arriba, la pared de acero despliega corral y desprecio. Abajo, un carrusel de miseria rasga el telón de la vida. Desde el orto, los pulcros cerdos soban infames sus monedas y al ocaso destazan la carne de la obrera niña perdida. La luna sangra en la noche lo que el sol ciega de día. Paso del norte sin brújula, del olvido cansado, retorno. Esqueleto de cal y sangre al pie de la bestia derruido. Maquilas de esclavas y muertas que fabrican su sombra y su cruz. Sus mujeres caminan solas, desnudas en el desierto. La luna sangra en la noche lo que el sol ciega de día. Feminismo, feminicidio, una verdad incómoda. Jóvenes de Francia y México expresaron su inconformidad por los altos índices de violencia que se registran en territorio americano. Pero durante esa manifestación realizada a las 20 horas allá en París, se escribieron con tierra, en el suelo, palabras y números y se colocaron muchas velas para resaltar una frase en francés. México, 35.000 muertos. Es decir, México, 35.000 muertos. Esa sencilla expresión como parte de la violencia dejaba al margen a miles de personas, seres humanos pensantes que padecen silencio y omisión como se acostumbra en muchas vocaciones sociales, acciones políticas ahijadas de las tradiciones, la cultura universal de la masculinidad y confirmada por aquellos usos y costumbres. Entonces me pregunto, ¿qué lenguaje permite denunciar los crímenes impunes? ¿Dónde quedaron todas las mujeres mexicanas fallecidas por la violencia? Porque de esas 35.000 muertos, traducidos muertos, que bien pudieran ser 35.000 víctimas mortales denunciadas en México en el año 2011, también estaban las mujeres de Ciudad Juárez, consideradas como la ciudad más peligrosa del mundo, sin olvidar a otras en todo el país cuyas estadísticas no son ya tan públicas. En estas consideraciones provocaron la aceptación del término violencia feminicida, que viola los más excelentes derechos humanos de esos seres conocidos por el sexo biológico como mujeres. El feminicidio, se sabe, es un asunto de interés mundial, una cuestión de desahumanidad, sobre todo cuando es producto del crimen organizado. Lo de Juárez es una cuestión de violencia de género. Me llamó la atención porque hace unos años me tocó estar en unas mesas de trabajo en las que se tocaba el punto de lenguaje en Francia, de querer quitar esto del término de Robadelon, que eran los derechos del hombre, para conseguir un término más intuitivo. Y esto viene desde el lenguaje, y del lenguaje que nos conduce a la palabra, nos lleva a la educación, y es en la educación social donde tenemos que ser intuitivos y considerarnos a todos como uno. Y esto además, en el reconocimiento del otro, es lo que nos va a ayudar a disminuir un poco la violencia. Nada más quería hacer el comentario porque me gustó mucho el texto. Bueno, en esta participación me tocó leer una reflexión respecto a una nota periodística de violencia del compañero Raúl Vázquez, de Chiapas. Me remite únicamente a leer. Esto se llama La Tierra Asido. Trae un epígrafe. Y todo se aniquila, se incendia, prevalezco, sufriré despreciado, alceo. Huimanguillo, Tabasco, 22 de enero. Un comando armado ejecutó la tarde de este sábado, en los límites de Chiapas y Tabasco, a seis personas, entre ellas un menor de edad, informó el secretario agente del Ministerio Público del municipio de Champaneco, de Ostoacán. La jornada, 23 de enero de 2005. El golpe va, algo que nos rebasa. Tú no quieres hablar porque has perdido. Hacia dónde no puedes verte. Hacia dónde no puedas. Hacia dónde, hacia dónde. Como un sobrante. Como una llaga que atraviesa el rostro menos duro. Llaga que contiene una herida real. Tan real como no vienes. No me descubres lo patético de nuestra caída sin gloria a gritar, retar la luz, pero la luz del juego. Eso dijo cuando se tragaba la furia, en medio de lo que se extiende en la finalidad, de los actos, en el golpe consciente, terrible, firme, ahí, en el golpe, fuera del llanto, en el valer poco o nada, o muñón de lo que no informan. Me dejarás el miedo, tu resistencia, tu cuerpo no denuncia, es caducidad. No hay nada en ti. Traes contigo la mirada de reojo, pero mira, te reduces, somos vorágine, vorágine del orden. Huir, no respondes. Eres un muñón. Hay un movimiento, no tienes ojos. Sangras, bajo este cielo te los han quitado. Te han mutilado bajo este cielo. Miras el vacío con insistencia. Te han arrancado los ojos. Algo se ha metido en nosotros. Algo que no se persigue. Se nombran. Vendrán de nuevo. Nuestras huellas en el mismo lugar. Bajo el mismo cielo, marcados, incólumes, inteligibles. Somos ellos. Mide el golpe. Tú no quieres mudez. Huir. Me incluyes. Vamos hacia donde no recordemos. Vamos. El viaje. La sumisión definitiva. Traigo para compartir esta noche. Trae intrínseca algunas metáforas. No sé cómo surja la violencia. A lo mejor cargas pesadas que vamos llevando a puestas. No sé la violencia. Como todos me sumo, obviamente, la no violencia. Todos hemos sido víctimas. O tenemos familiares que han sido víctimas de la violencia. Y yo no hablo en el documento, así, implícitamente, de la violencia. Sino de una forma de expresión que por más manotazos que lancemos al aire, el panorama lejos de despejarse, se ennegrece más. Es sabido que el lunes no es el mejor de los días para laborar. Venimos de dos días continuos de descanso. Y lejos de estar listos para emprender la jornada semanal, no. Resulta que el domingo a la noche ya estamos cabrilando todo lo que tenemos que hacer el lunes y la flojera se desata. Y no estamos listos para nada, sino para seguir en la flojera o en el desestrés que nos da la tranquilidad de nuestra casa. Atrás quedaron los días sin que nos quedábamos en casa a disfrutar una mañana tranquila, sin el ajetreo de la vida diaria, simplemente para escuchar música, leer un libro, ver una película o un serial televisivo. Uno carga en la mochila los útiles que va a necesitar durante su desempeño diario. Yo llevo mis libros, el que estoy leyendo, el que me distrae del que estoy leyendo, el de poesía que me distrae del que me distrae del que leo, el de teatro, el de cuento, el de novela que me distrae del que leo, del que estoy leyendo, del que estoy leyendo, y así sucesivamente. A veces quizá uno de esos distractores, a veces incluyo a esos distractores el libro de crónicas o el de ensayos, etc. Las columnas las leo en página web, libros también, también leo en PDF o en línea, así que siempre cargo la tablet para cualquier cosa que tenga que leer de manera digital. La mochila entonces se vuelve una pesada carga que llevamos en la espalda. Y si a eso checamos, incluyo a veces la serie de televisión que estoy viendo, que me distrae de los libros que leo, más la computadora que me sirva para escribir los cuentos, la tesis, las columnas, ejercicios que me distraen de los libros y de la serie de televisión, podemos suponer entonces que la carga se vuelve muy pesada. Si nuestra semana se torna entonces nublada, no marrones aquí y allá porque nos levantamos con el pie izquierdo, porque es lunes y tenemos que regresar al trajín diario que es la vida, entonces la carga se vuelve completamente pesada porque incluye todo lo material e inmaterial que podemos cargar a cuestas. El travieso y afuminado que piñe de rosa las tardes de verano, el mismo caprichoso que escribió en el libro de esquino que tú y yo tendríamos que coincidir. Sabemos también que venimos del maíz, que hay un conejo evitando la luna, que el mundo se acaba cuando se nos fuerza a callar, que las palabras no sirven si se posan en oídos ciegos. En este sábado que muere, han nacido muchas cosas que no palparon. Mi marasmo para poder buscarme tenía que decir porque no quería quedar sin decir lo que tenía que oír, que decir porque si no me iba a quedar traumado. Primero, porque en carne propia hemos sentido la violencia. En el transcurso de este festival internacional, nuestra familia surgió la desaparición de un ser gay, la desaparición forzada. Y antes habíamos tenido contacto con Javier Sicilia para poder empezar y participar con él en el movimiento de México por la Paz. Y habíamos tenido algunos contactos incluso para invitarlo a Colín. No se había podido dar, no se ha podido dar, estamos todavía ajenándolo, pero hice dos separaciones. Primero, dos poemas con una connotación social, primero uno, uno de la que a Javier Sicilia y uno a los desaparecidos. Y dos poemas de amor, de tristeza, por aquellos que se han ido y que para quienes pido que guardemos un minuto de silencio. y dos foxes, de tristeza, ¿Cuánta tristeza, cuánto dolor, cuánto silencio, cuánta oración, cuántas velas encendidas, cuánto dolor afloja, que Dios guíe su alma por el camino de la luz? Rezos, letanías, sollozos, en un silencio a Dios. Mi tierra está sangrando, por más que claro llore y moje los campos, las ciudades no pueden lavar la sangre de esta guerra fraticida se casó. Levanten las voces las aves, cantando de dolor. El copal sube lentamente como nube, otra cruz se le va al cielo. ¿Por qué doblan las campanas, abuelo? Por otro hijo que murió. Trece años de una edad y aparecen en un río. El agente de, me parece que fue Protección Civil, va y extraen de las aguas negras el cuerpo de esa niña, hasta por seis años viola. Primero, aquí en Colima, y entonces el rostro de estas personas que no son agentes del Ministerio Público, no son detectives de la judicial, no son militares con entrenamiento psicológico, Protección Civil, son para el caso de lo que es, pues, algún tipo de tragedia. Y entonces los ves con una sonrisa de oreja a oreja, y tú ves la forma como están tratando, se me cante el cuadro, ¿no? Están sonriendo, llorando, pero a la vez están sonriendo. Y entonces dice uno, habemos, yo creo, ciudadanos mexicanos, que esperamos que todo esto termine, para llorarlo como un recuerdo horrendo, ¿no? Estamos como bloqueados algunos, no asimilamos lo que ocurre, y esperemos que acabe para poder tener ese desahogo, ¿no? Y bueno, mi pretexto para venirme a sentar aquí es un poema que escribe, que se llama, Nunca fue tan posible hacer dinero negro. Nunca fue tan posible hacer dinero negro. Hoy la prosperidad tiene una verdad que sabe ser. Entra al primer mundo y honrar hacerlo con maldad. Gracias.